Comencé en Colombella en el 2009, trabajé en el departamento de caja, duré años trabajando en ese departamento, luego pasé al departamento de contabilidad. Tengo apenas dos años trabajando en esa área y más que todo trabajo analizando cuentas, haciendo interpretación del estado financiero. Mi cargo es analista de artes contables, yo aspiro a llegar por lo menos a coordinador en el área de contables y seguir un poquito más como director de administración. Colombella tiene muchos programas que me han gustado, estaba notable, valores deportivos, tic-tac. Colombella es familia. ¡Feliz cumpleaños, Colombella! ¡Feliz cumpleaños, Colombella!